Luchando Hoy por Hoy con Karinez Moncada. Continuamos conversando con Mayra Flores aquí en América Radio 1260M. Ella es actualmente candidata por el Distrito 34 del Congreso de Texas. Se compone del área de la costa del Golfo entre Brownsville y Corpus Christi. Este último, situado en el vecino Distrito 27 del Congreso, se extiende hacia el oeste para incluir la parte noroeste de McAllen y sus alrededores. Y el resto del área de McAllen se encuentra en otro distrito. ¿Por qué menciono esto? Porque estos son puntos claves, puntos álgidos que están en estos momentos sufriendo esta invasión. Y digo sufriendo porque la gente piensa que esto es en contra de la persona que entra a este país indocumentada. No, esto se trata de que hay dineros que están preparados, que están dispuestos a ir a los ciudadanos que viven en ese lugar. No están preparados para ir a personas que acaban de llegar. Y eso eventualmente afecta no solamente la economía del Estado, afecta las escuelas. O sea, la gente creo que tiene que entender que esto es un problema que abarca tantas aristas y que complica la situación de cada Estado. Y por eso tenemos lugares como Nueva York que están diciendo, hey, no más, no podemos más. Esto nos está causando problemas. Eso sin hablar con el tema de seguridad. Mayra, cuando tú hablabas de todo lo que están enfrentando en el Estado, pensaba yo cuánta guerra dieron en la administración pasada para que construyeran un muro que no costaba ni la milésima de lo que se ha gastado actualmente en todo esto. Y lo que va a seguir costando, porque si tenemos personas que están recibiendo citas de inmigración a la espera de fechas en las cortes de inmigración para dentro de siete años, esto significa que la gente va a buscar otras vías. No sabemos quién está aquí. O sea, el desorden es abismal. Tú misma has sido testigo, no solamente del desastre ambiental, porque la basura. Tú incluso hiciste un día, estuviste, te vi, que estuviste en la frontera limpiando zonas que habían quedado totalmente repletas de basura. Pero tú misma has sido testigo de cómo sueltan los pasaportes, sueltan sus identificaciones. O sea, no sabemos quién está en esta nación. Así es. Y el presidente Trump, cuando él estaba de presidente, él ofreció a los demócratas una solución permanente para los dreamers. Y solamente pedía cinco mil millones. Cinco mil millones. Y mira cuánto han mandado a Ucrania. Han mandado más de cuatrocientos millones. Sin embargo, le dijeron a Trump que cinco mil millones era mucho dinero para la frontera. Y no aceptaron. Imagínate. Hoy en día, esos dreamers podrían haber tenido una solución permanente de un estatus aquí. Y no, porque los demócratas no aceptaron. Se les hizo fácil. Y eso demostró que los demócratas nunca han estado a favor de una reforma inmigratoria. Simplemente han usado este tema para manipular a la comunidad. Siempre les promete una reforma inmigratoria cada elección. Pero nunca tienen la intención de verdad pasar una reforma inmigratoria. Ellos tenían la mayoría en la casa de representantes en el Senado. Tenían al presidente por dos años. Y no lo hicieron. No era una prioridad. Nunca lo será. Porque ellos quieren seguir usando este tema. Y funciona. Funciona muchas veces. Y los hispanos necesitan dejar que no permitan que el Partido Demócrata los manipule. Y que sigan abusando de nosotros. De nuestra manera. Porque nosotros de verdad les hemos dado mucha confianza al Partido Demócrata. Y ellos se han aprovechado de nosotros. Se han aprovechado de nuestra bondad. De que nosotros hemos creído en ellos. Y nos siguen prometiendo y prometiendo. No pasa nada. Y como dices tú. No todas las personas que están entrando a este país son Jesús. Hay personas muy malas. Muy malas con intenciones de hacerle mucho daño a este país. Más de 100 terroristas han cruzado a este país. Que sepamos. Terroristas que odian. Que sepamos. Así es. Que odian a los ciudadanos de este país. Por tanto lo de ser americanos. Nos odian por nuestra fe en Dios. Nos odian por las libertades que tenemos en este país. Y este tipo de personas está cruzando a este país. Por la frontera. Se están aprovechando de la situación para entrar. Dios no quiera que pase otro 9-11-11. Pero ya hay personas aquí en este país. Que están planeando otro 9-11-11. Y le pido a Dios que nos proteja. Que nos cuide. Y le pido a la gente que siempre estén alerta. Muchas veces estamos en nuestro teléfono. Cuando estamos en los aeropuertos. Y no nos damos cuenta de lo que pasa alrededor. Es muy importante poner atención. Si vemos algo. Digan. No se cuestionen. Es mejor que nos equivoquemos a que pase algo. Una desgracia. Si ustedes ven algo. Si ustedes oyen algo. Digan. No se cuestionen. Es mejor que lo digan. Porque estamos viviendo en una situación muy preocupante. Es algo que a mí me tiene muy preocupada. Y que siempre estoy muy nerviosa. Cuando estoy en lugares donde hay mucha gente. Cuando estoy en aeropuertos. Sobre todo nosotros que tenemos familia. Que tenemos hijos. Sí. Es una... Que nos proteja. Sí. Totalmente. Pienso mucho en tu esposo. Cada vez que veo los videos. Mayra. ¿Cómo es el día a día de una esposa. De una gente de la patrulla fronteriza? Porque tú tienes tu plato lleno. Con tu candidatura. Y con tu trabajo. Y con todo lo que haces por la comunidad. Pero también eres madre. Y eres esposa de una gente de la patrulla de fronteras. Que también se tiene que enfrentar a gente que desconoce quiénes son. Pues lo apapacho mucho cuando llega a la calle. Como debe ser. Lo apapachamos mucho cuando llega a la casa. Y tratamos de no hablar del trabajo. Ah, ok. Ese es el secreto entonces. Sí. Pero se frustra. Se frustra de ver lo que está pasando en esta nación. Se estresa. Se estresa mucho. Y lo más triste es que nosotros hemos ido a muchos funerales. Wow. Solamente un año. Hemos ido a los cinco funerales de amigos de él. Porque desafortunadamente se suicidaron. Problemas que tuvieron mental. Todo lo que está pasando. Muchos de ellos trabajaron en. Estuvieron en el army. Perdón. O estuvieron con los morines. Y todo esto que está pasando en la frontera les ha afectado. Y muchos de ellos se han. Es algo tan triste. Hablé con una de las esposas. Porque me preocupé tanto. Porque lo veíamos bien. Nunca vimos. No había una señal. Y hablé con ella. Y yo le pregunté. ¿Tuviste algo? Porque a mí esto se lo veo bien. Y ella dice. Eso es lo que más le dolía a ella. Que nunca vio nada. O sea que pudiéramos decir. Me llevas a esta pregunta. Pudiéramos decir que. Que tenemos un PTSD. De estos agentes que están viendo. Porque puedes ver. Un día puedes ver. A un criminal. Porque están siendo atacados por muchas personas. Están siendo atacados por. Claro. Por gente por el partido demócrata. También están siendo atacados por gente del partido republicano. En este momento los que están atacando. Personas de los extremistas. Vamos a decir. Sí. No de también del partido republicano. Muchos en este momento los atacan. Porque. ¿Por qué estás haciendo esto? Tienes que detenerlos. Y ellos simplemente están tratando de hacer lo mejor que pueden. Y están tratando de implementar la ley. Leyes de lo mejor que puedan. Pero al fin del día. Ellos tienen que seguir las órdenes. Y es un trabajo muy difícil. ¿Por qué? Porque ellos tienen que mantener a sus familias. Y tienen que regresar a casa. Y están en una presión demasiada. Porque ellos no quieren hacer esto. ¿No? Y los están forzando a hacer cosas que no quieren hacer. Y eso les ha traído muchos traumas. Y muchos están suicidando por esa causa. Ha aumentado el número de agentes que se han suicidado en dos años. Es algo muy alarmante. Yo por eso le dije a mi esposo. Mira. ¿Estás bien? ¿Todo bien? Dice. No. Yo estoy bien. Yo. ¿Seguro? ¿Por qué? Porque mi amiga. Ella no veía nada. Y mira lo que pasó. Pero sí. Yo trato de que tengamos muchos momentos de familia. Como lo mencioné antes. Lo apagamos mucho. Y siempre le recuerdo que tiene una familia aquí en casa. Que lo queremos mucho. Y siempre estoy al pendiente de él de la mejor manera que pueda. Él igual siempre está al pendiente de mí. Pero para mí nuestro matrimonio y mis hijos son la prioridad. Claro. Es Dios, familia y patria. Así lo tengo yo en mi Instagram. Dios, familia, USA. Y sí. Así es. Yo pienso que voy a hacer un buen trabajo en nuestra comunidad. Pero para hacer un buen trabajo tengo que ver bien a mi familia. Correcto. No puedo tener un desastre en mi casa y luego ir a dar sermones a otros. Como tengan sus valores. Y no como puedo hablar de valores de la familia. Cuando tengo desastre en mi casa, no sé qué. Es correcto. Es correcto. Eso es una labor titánica que tenemos las mujeres conservadoras en esta nación hoy en día. Y sobre todo que nos dedicamos a lo que estamos haciendo. Mayra, ¿cómo va tu candidatura? ¿Cuándo se preparan? ¿Cómo te preparas para las elecciones? ¿Cuándo son? Estamos notando puertas. Estamos hablando con la gente. Haciendo muchos eventos aquí locales. Informándolos de todo lo que está pasando en este país. Y cómo podemos traer cambio a nuestra comunidad. Y es algo muy bonito conocer a las personas de nuestra comunidad. Este sábado pudimos nocar más de mil puertas. Y la verdad que eso me dio mucho entusiasmo. Y las elecciones para la primaria son ya el mes que entra empieza en febrero 20. Y las elecciones para la primaria son en marzo 5. Y bueno, las elecciones ya una vez que ganemos la nominación son en noviembre. Y hicimos una encuesta y estamos arriba de dos puntos. Y la verdad que eso nos da mucha emoción. Porque sabemos que es un distrito difícil y que estemos dos puntos arriba en la encuesta. Es algo muy padre. Y eso es porque todo el trabajo que estamos haciendo aquí en este distrito. Y el trabajo que hiciste mientras estuviste en el Congreso de los Estados Unidos. Y estoy segura que vas a ganar. Vamos a estar pendientes en marzo. Bueno, vamos a conversar antes. Pero vamos a estar pendientes de ti en marzo en esa nominación. Y luego, por supuesto. Y espero que me tengan en sus oraciones, por favor. Seguro que sí. Seguro que sí. Tanto tú como tu esposo. Créeme que desde hace tiempo están en mis oraciones. Muchas gracias. Mayra, vamos a... No, no. De verdad que muchas gracias. Y vamos a conversar a ver si podemos llamar a algunos expertos que estén allá en la zona. Mayra, para hablar de este... Lo voy a llamar así porque no encuentro ahorita un nombre. Pero es un nuevo PTSD de todas estas personas que se están enfrentando a lo que está haciendo tu esposo en la frontera. Esto es un tema que hay que tratarlo, al igual como hablamos de los veteranos y todos. Mayra, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Gracias por tu tiempo y por siempre decir presente. Gracias. Dios los bendiga. Bye, bye. Igualmente, Mayra Flores, primera mujer nacida en México en servir en el Congreso de los Estados Unidos y actual candidata por el Distrito 34 aquí en América Radio 1260 AM. Para estar bien informado, te invitamos a escuchar América Radio 1260 AM Miami, la voz del exilio.